qué tal mi gente de cultura del tambor nos estamos dirigiendo hacia una de las playas que se encuentran en la provincia de los santos y nos vamos a ir o nos vamos rumbo a la playa de a las playas de purio después de pasar él después de pasar el cementerio de purio ustedes van a encontrarse una garita a mano derecha y a mano izquierda van a encontrar este camino miren que hay una garita también a mano izquierda van a tomar este camino y seguir recto y luego entonces van a topar un cruce de camino que más adelante le vamos a enseñar de manera que ustedes se vayan ilustrando de cómo llegar hacia las playas de purio así que estén pendientes que vamos a ir compartiéndoles las imágenes saludos ya entramos a lo que es el camino hacia la playa de purio entramos por el camino ese de la garita piense ustedes está asfaltado claro está como pueden observar esto anteriormente era el camino de las carretas pues la gente de purio venía a esta playa para semana santa y para otras ocasiones a través de carretas y a través de cabalgatas miren ustedes hacia la derecha y hacia la izquierda se ve mucha vegetación eran los caminos de las carretas por lo que si usted entra en automóvil usted va a querer darle suave porque comprenderán que aunque está asfaltado la carretera es angosta y si viene otro carro de allá para acá hay que tratar de andar pues lo más suave posible para no ocasionar un accidente hay vados como ustedes pueden observar más adelantito y nuevamente reiteramos están los caminos viejos con que se transitaban a carreta los caminos viejos de carreta se transitaban por aquí y ahora se han asfaltado pues para mayor facilidad de las personas puedan tener acceso a las playas ahora cuando llegamos allá a la fuente de agua lindísima que también ahora cuando llegamos allá al cruce de camino vamos nuevamente a encender las cámaras para que ustedes cuando lleguen a ese cruce de camino sepan hacia dónde deben tomar así que hasta aquí les damos las vistas muy bien hemos llegado entonces al cruce de caminos ahí vamos a adelantar un poquito para que ustedes vean aquí está van a encontrar esa puerta de madera y van a encontrar una calle que va hacia la derecha y otra calle que va hacia la izquierda si le dan hacia la derecha van a llegar a mariave pero como queremos llegar es a las playas de purio le tenemos entonces que dar a la hacia la izquierda notarán que el camino aquí hacia la izquierda es de tosca pero aún así es un camino bastante plano que puede transitar cualquier carro no importa lo alto que esté así que ya saben al llegar a la puerta de madera van a tomar hacia la izquierda para dirigirse hacia las playas de purio más adelante vamos a indicarle cuál es la entrada que tienen que tomar ya definitivamente para bajar hacia la playa así que estén pendientes bueno estamos llegando ya hacia nuestro objetivo al bajadero de la playa o de las playas de purio así que ya una vez usted encuentra esta casa aquí con ese tanque de agua de provisión comienza entonces el bajadero para llegar a la playa van a ver ustedes entonces que aquí hay un lugarcito donde usted puede dejar su vehículo un lugar bastante plano donde puede dejar el vehículo y luego entonces acceder a las playas de purio miren qué belleza así que usted estaciona aquí deja su auto resguardado aquí en la sombra y se va a disfrutar de la playa yo quiero yo quiero que vean algo a lo cual nosotros le llamamos acá en el interior de la república le llamamos realejo esto que ustedes ven aquí esta sombra que ustedes ven aquí nosotros le llamamos realejo para la semana santa la gente venía y se quedaba debajo de esta sombra y estoy muy seguro que la comunidad de purio todavía lo sigue haciendo se quedaba debajo de de estos árboles que era donde hacían los fogones donde hacían la común la comida para la familia para la comunidad y bueno y se vivía en un mundo de camaradería verdad debajo de estos reales o mire todavía aquí se conservan los llamados realejo y bueno y se disfrutaba de la playa yo quiero que ustedes vean la belleza de esta playa esta playa es lindísima muy bonita porque porque tiene extensiones de arena donde se encuentran muy pocas piedras y esto hace pues que las personas se puedan bañar con toda confianza miren ustedes a lo lejos se ve la isla iguana que es lo que ustedes ven allá esa es la isla iguana pero entonces usted goza de toda esta playa y esta playa se conecta hacia la mano derecha se conecta con las playas de maria ve pero fíjense ustedes las extensiones de arena que hay hasta la punta aquella que llega o debe ser las playas de maria ve pero ustedes qué belleza de playa que encontramos a poca distancia después del pueblo de purio tal y como ya se lo hemos señalado así que le dejamos este dato para que usted pueda venir puede venir con su familia quedarse en los reales establecerse aquí pasar un momento muy grato en las playas del interior de la república específicamente del área de los santos estamos entonces en una de las muchas playas de la provincia de los santos pero esta playa pertenece al distrito de pedací pues purio pertenece a pedací así que le dejamos estas vistas y espero que le haya gustado y que usted pueda explorar nuestro panamá que es muy hermosa saludos el 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 y el son las olas de la mar son las olas de la mar bonito viento para navegar son las olas de la mar un viento de norte señores muy bueno avistando desde la lejanía a la isla iguana viendo la playa en su inmensidad las aves marinas volando hombre que más se puede pedir verdad qué bonito es nuestro panamá qué bonito es el interior de la república y las playas de la provincia de los santos estamos ya hemos dicho en el distrito de pedací específicamente en purio hacia allá ustedes pueden ver las playas de maria ve ese lado de allá hacia el lado de acá podemos encontrar las playas que sigue que es la de pocrí paritilla perdón pocrí que es la yeguada se encuentra para allá igual también se encuentran las playas de candelaria se encuentra para esa parte de allá así que ustedes saben hacia la izquierda o hacia la derecha lo que tomamos por aquí es pura costa pura playa en la provincia de los santos así que nos despedimos dándole las gracias nuevamente por preferir seguir nuestra página cultura del tambor saben también que en youtube tenemos la página cultura del tambor porque a veces usted quiere bajar los videos quiere mantenerlos y compartirlo con otras personas de otros lugares bueno lo puede hacer a través de youtube y compartirlo con otras personas en los diversos lugares de nuestra geografía universal o de nuestra ciudad capital o del interior de la república saludos mi gente saludos ¡Suscríbete al canal!